¡Let's go girls! Hola, soy Mimi y soy una de las reporteras de Secreto, solo para niñas magazines. Cuéntame sobre Glossy Chic. Hola, Glossy Chic es una línea de ropa para niñas de 12 a 12 años. Y entre la línea, nosotros tenemos un club que se llama el VIP Chic Club, donde las niñas reciben regalos y accesorios cada mes de nosotros. Y también invitaciones para eventos como estamos haciendo ahora en Puerto Rico, como fotoshoots y castings y cosas así. ¿Y dónde podemos conseguir sus productos? Se pueden conseguir los productos en la página web de nosotros, vipchicla.com. Hola, mi nombre es Alexandra Ives, soy una de las reporteras de Secreto, solo para niñas. Y estoy aquí con Laura, la directora de la marca Glossy Chic. ¿Qué los motiva a venir a Puerto Rico? Para escoger una de las modelos. Hola, Lissandra, estamos aquí ahora en Puerto Rico y estamos haciendo un concurso llamado America's Next Glossy Chic en toda América para seleccionar niñas para promover la marca. Y después de Puerto Rico, la próxima parada es Los Ángeles. ¿Qué ganará la niña que selecciona? Se va a seleccionar una niña para hacer una fotoshoot con nosotros en el corazón de Nueva York en Times Square. Muy bien, pues nos despedimos por hoy. Adiós. Alexandra, Laura, se despidieron de todas nuestras amiguitas de Facebook. Vamos a hacerlo al estilo secreto. Amiguitas, búsquenos por Facebook, Secretos solo para niñas o... En Instagram o Twitter, hashtag Segretomag. Shhh.